En este caso, la realidad supera la ficción y es precisamente eso lo que estaba haciendo un grupo de personas, ficción simulando un asalto para un spot publicitario. De eso se percata un efectivo de la Policía Nacional, desenfunda sus armas en contra de civil, tratando de querer hacer el bien realista, inclusive hasta un disparo contra la humanidad de esta persona, pero a la pierna, como para herirlo, como lo establece el protocolo en este tipo de situaciones. Vamos a establecer contacto con nuestro compañero Joel Sandino, que ya está en compañía de este uniformado. Joel, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Amalia. Buenos días, Alexis, a toda la teleaudiencia. Bueno, es un tema bastante hablado el día de hoy, precisamente por lo llamativo que resulta ser. Una simulación de un asalto se estaba grabando, había sido, pero de esta persona, que es el oficial inspector Jorge González de la Comisaría 48 de CUPEMI, estaba pagándole unas cuentitas por la zona cuando de repente algo le resultó llamativo. ¿Es así, oficial? ¿Cómo estás? Buenos días. Así mismo fue que pasó, estaba con mi familia en mi automóvil, así en frente mismo de un local comercial, que salimos a pagar las cuentitas y en ese interín visualizamos frente de mí otra comercial que estaba, donde visualizamos a dos sujetos con casco y motociclistas también, y presumiblemente armas de fuego que tenía en su cintura. En ese interín fue que me bajé sin pensar luego para alterarle a los sujetos, donde alteré a alto policía. En ese interín fue que uno de los sujetos se dio la vuelta, me miró y ahí empezó como para huir, ingresando nuevamente en el local comercial. Ahí fue que disparé un disparo al aire, en ese momento, ese es el sujeto que estaba encima de la motocicleta, uno de los sujetos, fue que disparé otro por el suelo, ahí fue que le impactó por las piernas. O sea, disparé por el suelo y ahí eso rebotó. Rebotó por su pierna. Ajá. Y así fue que pasó todo. ¿Y cómo te percataste de que era una simulación y que era una grabación? Y como fue en el transcurso de dos minutos, dos segundos, treinta segundos que pasó todo, fue que en eso salió a través de adentro uno que estaba supuestamente firmando una de las producciones, y ahí fue que gritó ahí, saliendo gritando que diciendo que era una firmación de simulación de asalto. Y como no tenía ni una medida, ni un cartel que estaban firmando ahí en el lugar, ahí fue que yo me asusté también por el suelo, también ahí me fui corriendo para ver la situación del muchacho que salió corriendo ahí y que ya estaba en el sol ahí en el momento que, así para poder asistirlo a traer al muchacho. Usted estaba haciendo su labor, usted actuó de acuerdo a lo que, claro. Sí, de acuerdo al procedimiento que es mi profesión, que soy policía, como he visto que era todo de verdad. ¿Quién iba a imaginar que iba a hacer un simulacro de asalto? Estaban haciendo un simulacro de asalto ahí. Uy, a usted que además ha entendido el tema, porque es su profesión, ¿cuál es el procedimiento, el protocolo que un policía debe tener al visualizar, al atestiguar un tipo de hecho? Bueno, y estando libre de servicio, fuera de servicio y fuera de servicio, uno que es policía, es su obligación resguardar la integridad física de la persona y los bienes que, para poder ayudarle a la ciudadanía, también es su situación. Eso es nuestro trabajo en sí, estando libre de servicio, fuera de servicio, todos hacemos cumplir nuestra profesión, nuestro rol de policía. ¿Y usted ahora va a prestar declaración indagatoria? Ah, sí, mi mamá me mandaron llamar acá a la fiscalía para una declaración, ya que mi arma reglamentaria de fuego se quedó a cargo de la unidad fiscal para poder hacer una declaración del hecho y para poder entregarme acá en el lugar. Eso es todo. ¿Usted no está en carácter de morado ni detenido? No, la verdad no. Estoy libre por suerte, ya que no fue a mayores el hecho, y estoy bien por suerte. ¿Usted conversaba con el actor? Sí, pudimos ir al hogar otra vez al final con ella cuando pasó todo. Está bien, por suerte no pasó a mayores. Ellos al menos se asustaron más que yo por el hecho que jamás iba a pensar que iba a pasar realidad su firmación. Y bueno, un hecho atípico, Amalia Alexi. Por suerte, el actor se encuentra fuera de peligro. Según habíamos conversado anteriormente con la fiscal Ruth, comentó que la bala no había tocado el hueso, sino solamente la había perforado lo que sería la piel. Y de alguna manera se encuentra fuera de peligro. El muchacho, el actor en este caso, estará viniendo. Fueron citados para las 9 de la mañana aquí en la Fiscalía Zonal de Fernando Alamora y la Fiscalía Ruth Benítez se encargará de tomar declaración indagatoria. Juelito, básicamente este policía hizo su trabajo porque era imposible determinar que se trataba de una aclaración. Oye, ya pues uno no sabe más, no sabe más, en cualquier momento... Teniendo en cuenta la ola de inseguridad, la ola de asalto, y teniendo en cuenta el país de maravillas en el que vive el Ministro del Interior, bueno, este policía hizo relativamente su trabajo. Es una negligencia por parte de la productora que no dio aviso a la Comisaría Jurisdicional. También, también. Sí, 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 sí. No se dio aviso. La Comisaría Almero, segunda central que era de la zona, la Comisaría de Fernando Alamora, no tenía información acerca de un hecho de simulación o de grabación para un spot comercial, Alexi. Ahora, ¿qué establece el protocolo? Por ejemplo, si se trataba efectivamente de un asalto, ¿qué policía debe disparar a una parte del cuerpo intimidatorio como para reducirlo? Claro. Ante una escena real como esta, ¿qué tiene que hacer si hay disparos? ¿Diparar a la pierna? Sí, oficial, la consulta en estudio es, ¿qué hace un policía, por ejemplo, cuando ve una escena real? ¿Tiene que realizar disparos intimidatorios después de altear? ¿Cómo van a ser? El procedimiento en sí es altearle a alto policía, lo primordial es eso. Dependiendo del resultado y la reacción de los otros sujetos, dependiendo ya del caso. Dependiendo ya del caso, si es que al menos si es un hecho real, nadie te perdona en este momento. Siempre escuchamos, siempre que hay víctimas de policía atrás al final. Y si no actúa en el momento, si es que hace al aire o por el suelo, eso ya depende de cada personal policial que está en el momento, en el lugar. Usted observó también un arma que aparentemente tenía condiciones reales, ¿no? Sí, la verdad que era un arma real. ¿Quién iba a calcular que iba a ser un arma, cómo se dice, aire comprimido? ¿Quién iba a calcular eso en el momento de la situación? Estando los dos sujetos en situación de que están realizando los asaltos. ¿Usted no se pondrá a preguntar si es un arma real o no? No, eso ya nos queda más para consultarle a la persona. No, no creo que te perdone también si es un... es real, no creo que te perdone la vida. No, 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 no. Lo primordial es custodiar la vida, si es necesaria juega también. Le voy a colocar el sistema de retorno así para... ¿Qué tal oficial? ¿Cómo te va a hacer? No, no, no hace falta. Ya estamos cerrando. Tengo un ratito. No, no, no. Bueno, le quería consultar nomás. Si se encuentran ahí en la fiscalía, él va a hablar con el actor afectado, le va a pedir disculpas. Si bien estaba haciendo un trabajo... Sí, sí, sí. No, que si se encuentran una vez más aquí en la fiscalía, ustedes van a conversar nuevamente. ¿Usted ya habló ya con el actor? ¿Qué le digo? Sí, ya dialogamos ya que... Ellos también aceptaron que fue un... Que también no previeron las condiciones respectivas para el hecho. Supuestamente comunicaron también, pero no se dio aviso a tantas autoridades también para las precauciones. Eso es todo. Por suerte no pasó a mayores Alexis, a Amalia, a teleaudiencia. Es un hecho con mucha fortuna. Realmente, mucha suerte. Y bueno, vamos a guardar la versión del actor y de la productora, porque están citados para las nueve de la mañana. Son ya nueve y treinta y cinco, un poquito pasado de hora, pero estamos aguardando por aquí. Bien, gracias Joel por este contacto. Un fuerte abrazo. Buena jornada. A ver, vamos a habilitar nuestra primera pregunta en www.votaparaguay.com ¿Qué tiene que ver con este tema? Sí. Y a ver.